¿Qué es el rey emérito Juan Carlos? En el diario de Mallorca, el fiscal suizo Fondi Roquefort obtendría un documento que demuestra que el rey emérito Juan Carlos habría ofrecido otro tipo de compensación que hubiera dinamitado la familia real española. Un documento mediante el que Juan Carlos I le ofreció su trono a la princesa Corina zu Frankenstein. En otras palabras, le habría ofrecido el puesto de la reina Sofía y el poder absoluto sobre la nación española. Para el emérito, Corina era la monarca perfecta, pues según habría apuntado el emérito, habla español. El documento, además, recogía que estaba dis y ello pasaba por nombras a una nueva reina más joven en edad que pudiera gobernar durante los años venideros e impidiera la subida al trono de la ex de televisión española. A Sim Simo, su testaferro apuntaba que Juan Carlos quería a Corina como reina porque el trono de España le hacía perder tiempo y dinero. Sin embargo, según recoge el notario Villarejo, Corina rechazó ser reina de España y quedarse con los 65 millones de euros. Sobre todo después de saber que Corina, en caso de ser reina, tendría que recibir a Mariano Rajoy. Además Corina habría dicho que no quería un país en ruinas donde ponen chorizo en la paella. Así las cosas, la amiga especial de Juan Carlos habría rechazado el trono y habría preferido quedarse con los 65 millones de euros por los que... ¡Suscríbete al canal!